Vamos en Malasia, aquí pasando un poquito de calor, ya que llega el verano, pues vamos a un circuito aquí caluroso No es el circuito entero porque es bastante largo, es el... bueno, uno de los cortos, o sea, no sé cómo se llama No sé qué inverso sur o algo así Con un Audi que, bueno, un Audi que te cagas para atrás, ya me gustaría a mí tener este Audi En fin, vamos allá A ver, por dentro, mira, por dentro vamos tres emparejados en una curva, eh, por favor, qué bonito Como... madre mía, es que me encanta, o sea, derrapan de una manera todos los coches aquí que es impresionante O sea, vas tú detrás y ves como los que lo maneja la máquina, derrapan y dices, oh, qué bonito, qué bonito Vamos allá, a ver, voy cuarto ya, eh, no está nada mal Aquí están, mira, todos del mismo equipo pegándose de hostias Va, mi compañero va primero, yo voy cuarto y el segundo y el tercero que están aquí justo delante son de otro equipo O sea, les estamos haciendo un sándwich, bonito, bonito Mira los que están, están a hostias, le empujo un poquito, adelanto a uno, me emparejo con otro ¡Vámonos! Mi compañero primero y segundo Hostia, qué carrera más, se pone de cara esta carrera, ¿no? Está, está interesante, mira, imagen de marca, los dos equipos, o sea, tres equipos Dos pilotos del mismo equipo yendo juntitos Imagen de marca, sí señor, patrocinadores ahí que estén contentitos Y no, me voy largo, me voy, me voy muy largo además, o sea, qué optimista, por favor Vámonos, vámonos, me pasa el primero, vamos, 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 no está mal, no está mal Aquí hay uno con la puerta abierta, se ve que tiene demasiada calor, está guiando el coche No le va a ir el aire acondicionado y dice, bueno, pues abra la puerta que entre un poquito de aire Lo paso por dentro, bien, bien, no, el equipo Razer Hostia, estamos todos ordenados por equipo, ¿no? Está mi compañero primero, después está el equipo este que es naranja y rosita Y después está el equipo Motorsport, este que es el negro y el verde Y bueno, pues como la Fórmula 1, ¿no? Que está Mercedes, Ferrari, Williams, están ahí, los seis primeros están ordenaditos Y vamos a ver, mira, por dentro otra vez, me lo como y no pasa nada Deporte de contacto, señores, aquí como la NASCAR o la WTCC La NASCAR, igual, igual, deporte de contacto, vamos allá A ver si se puede pillar el rebufo y en la curva no me voy largo Como antes, rebufo, rebufito, dame rebufo, dame rebufo Por dentro, 200 metros y vamos ¡Madre mía! ¡Hostia, puta, qué fuerte, ¿no? Del mismo equipo, menudo viaje, le acaba de pegar a su compañero, tío Vamos, que si no se lo come, se va largo Pedazo, hostia, la mentira Y son compañeros de equipo, ¿eh? Imagínate si no lo fueran Vamos, que le ha saltado todo el alerón Se le ha ido a Cuenca, por lo menos ¡Hostia, tú qué guarros son! ¡Madre mía! Increíble, increíble Absolutamente increíble, tío ¡Madre mía! Aquí te descuidas y te hacen un... Un sandwich, no Un mixto ya, vaya tela Paso a mi compañero fácil Incre... ¡Eh! ¿Me os importa yo? Bueno, mira, así mi compañero voy a decir Mi piloto que le dé un poquito de aire Que tiene que estar acalorado Vaya, o sea, me llega a pillar a mí el otro coche y me revienta O sea, menos mal que ha pillado a su compañero y a mí Porque si no me destroza Así de claro Vamos, pero bueno, yo iba por dentro Así que no me... No me... No me podía pillar Eh... Voy primero, eh Eh... Parece mentira, pero voy primero ¡Sí, señor! Bueno, también es verdad que los demás pilotos han... ¡Joder! ¿Por qué siempre me voy a ir largo en la primera curva, tío? No le tengo pillada la medida a esta curva Me he ido largo en todas las vueltas En fin, mira Detrás aparecía el compañero de equipo El otro Pero su compañero está desaparecido en combate De hecho, fijáis en el minimapa estamos Eh... Mi compañero El del otro equipo El naranja Y yo O sea Su otro compañero está Está cuarto por ahí Desaparecido totalmente Que... A saber cómo tendrá el coche Yo creo que es mejor ¡Ojo! Aquí... Madre mía, que pedazo de rape ¿No? ¡No! Me pasa mi compañero Me pasa mi compañero No puede ser Esta carrera la tengo que ganar yo como sea A ver si le puedo pillar el rebufo Aún no Ahora me meto Perfecto ¡Hostia! La curva Cuidado Cuidado Por dentro Vale, esto es mío Fácil Fácil Y después del viaje que le ha metido su compañero Voy a ganar Es que mira, no Está el rosa ahí O sea, el rosa así El naranja Pero el otro no se ve O sea, mete todas a ver Y bueno ¡Victoria! ¡Qué bien se ve la victoria cuando los demás se pegan de hostias entre ellos! Perfecto Hay 360 mal hecho Mira, no Es que han pasado los dos Y el otro no ha pasado Increíble ¡Muy bien! ¡He ganado! ¡Hostia! Que bien se ve la victoria Ya se me había olvidado Como es esto de ganar En fin Hasta otra